...de domingo 17 de marzo. Nosotros estamos en el sector Cajadiagua, en el municipio Carirubana del Estado de Falcón, específicamente en la península de Paraguana, donde en este momento está haciendo su entrada el candidato presidencial por la mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles. Él está llegando a este lugar para sostener una asamblea popular con los vecinos, habitantes, no solamente de los municipios que conforman la península de Paraguana, sino también de todos los municipios que conforman el Estado de Falcón, quienes se han acercado desde bien temprano de la mañana de hoy para esperarlo acá en el sector Cajadiagua del municipio Carirubana. Hace cuestión de 10 minutos aproximadamente, Enrique Capriles hizo su llegada acá a este sector, pero la cantidad de gente le ha hecho un poco complicado acceder hasta la tarima, donde va a ofrecer sus palabras y estar escuchando un poco también las inquietudes de todas las personas que viven en esta zona, en este estado del norte del país, del norte de Venezuela. Ahí en sus imágenes pueden ver entonces cómo se va abriendo camino entre la gran cantidad de personas que se apostaron el día de hoy acá en el sector Cajadiagua, del municipio Carirubana del Estado de Falcón, en la península de Paraguana. Esto sería parte del recorrido que estaría haciendo entonces Enrique Capriles por todo el país, lo calificó el día de ayer como el inicio de la cruzada por toda Venezuela y que dio inicio precisamente el día de ayer sábado en el Estado Táchira y en el Estado de Mérida, en la región andina, donde comenzó entonces a hacer estos recorridos para escuchar un poco las inquietudes de todas las personas, quienes se acercan pues a saludarlo y a manifestarle su apoyo en vista de las próximas elecciones presidenciales del 14 de abril. Ahí lo vemos entonces cómo sigue abriéndose paso para acceder hasta la tarima donde ofrecerá sus declaraciones. Es un poco complicado porque como le decimos son muchísimas, muchísimas las personas quienes se han acercado a este lugar para recibirlo. Así como el día de ayer visitó dos estados, Táchira y Mérida, el día de hoy domingo también está previsto que sea de igual manera. Una vez culmine esta Asamblea Popular acá en el Estado Falcón, el candidato presidencial Enrique Capriles acudirá entonces hasta la ciudad de Madrid.